¡Gracias! El Guille andará en el mundo del tenis, contame un poquito. Sí, cole, no, me gusta, me gusta jugar al tenis, siempre que podía iba hasta ahí y jugaba unos partidos, me encanta, siempre estoy mirando la tele también y bueno, aparte del fútbol, me gusta el tenis. Qué lindo y qué importante, digo, para el jugador de fútbol, el deportista en sí, a veces uno se queda con que el jugador de fútbol, aparte de jugar al fútbol, por ahí va a un gimnasio u otra cosa, pero hay muchos jugadores de fútbol y hay muchos otros deportistas que aparte de su deporte, tienen otras disciplinas donde te ayuda en el entrenamiento físico, donde te ayuda con el reflejo, donde te ayuda también para agarrar un poco más de resistencia. Seguramente el tenis también tiene sus ventajas. Sí, sí, como también hay futbolistas que hacen boxeo también, que sirven para hablar de acción, para un montón de cosas y también para despejar un poco, ¿no? Para hacer algo diferente, hacer un deporte, o sea, todos los deportes hacen bien y bueno, va también por ese lado, por la distracción y hay muchos que se complementan con el fútbol, muchos deportes. Totalmente, aparte también ahora mucha gente, por ejemplo, como Alejandra, ya le paso también la pelota, aprovechamos para hacer bicicleta, por ejemplo, para despejar un poco la cabeza, para poder tomar un poco de aire y no pensar tanto, ¿no? Lo que está pasando con lo que está pasando con el mundo, si bien hay que tener cuenta de que estamos ante una situación delicada, complicada, pero también tenemos que día a día tratar de llevar nuestras vidas, nuestro trabajo, en definitiva siempre con los cuidados. A ver si está Ale por ahí o de repente salió a hacer ejercicio. No, 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 ya con lo que hago ya me, ahí me sobra. Justamente le iba a preguntar, porque justamente hay jugadores que complementan el fútbol con otro ejercicio y acá él estaba comentando, ¿qué estás haciendo actualmente? Ya que no tenemos fútbol, no tenemos actividad deportiva, ¿qué estás haciendo actualmente? Bueno, actualmente salgo a correr, tengo unos trabajitos prontos ya de un profe y también agarro la bici y me voy a la ruta, me gusta también mucho la bici, trato de siempre estar en movimiento porque sirve, sirve por un montón de cosas, no solo por lo físico. Sí, porque en algún momento esto va a pasar y tenemos que volver más fuerte que nunca y no se puede perder, digamos, el equilibrio. Quería saber en qué consiste estos trabajos, quién te está ayudando, digamos, en estos trabajos para mantenerte en lo que es este deporte. Bueno, los trabajos me manda un amigo, un amigo que es un profe y bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? Tengo como que la semana planificada y bueno, trato de cumplir eso por la mañana y en la tarde agarro la bici y salgo a hacer un poco de bici también. Y hay que decir, hay que mantenerse porque no se sabe en cualquier momento y esperemos que esto termine, hay que estar bien para volver de la mejor manera, ¿no? Bueno, Colo, tenemos a alguien que hace ejercicio doble, de mañana y de tarde y nosotros hacemos un ratito y nos quejamos que nos duele el coxis a mí, por ejemplo, o que tenemos un calambre de aquí y de allí. Bueno, Guille, contame un poquito, ¿no? Planes a futuro sobre este deporte, por supuesto, ya me habías contado los sueños, pero quiero saber tus planes, ¿qué tenés planeado para seguir adelante? Bueno, por ahora creo que me queda un largo tiempo para seguir disfrutando de jugar al fútbol y después me inclino un poco también por la parte de técnicos, pero más de los más chicos, ser técnico. Hace poco que me empezó a interesar eso, o sea, paso todo el día mirando fútbol, me encanta, miro fútbol de todo, sea de acá, de China, de donde sea, me encanta. Y creo que voy a agarrar por ese lado, sí, de ser técnico, pero de los más chicos, no de los grandes. Contame un poquito cómo surgió esa idea de ser técnico, ¿no? De los más chicos, si tenés planeado realizar algún curso de algún, digamos, de estas fases A, B y C que comentaban los otros invitados del otro martes. No, la verdad que se me vino la idea hace poco y me interesa muchísimo porque, primero que nada, soy educador, trabajé con niños y me encanta la parte, toda la parte que es con niños. Y si es con fútbol, es mucho mejor. Pero tampoco, todavía no me puse a averiguar nada de cómo es el tema, de hacer el curso y todo eso, pero pronto ya lo voy a hacer. Bueno, tenemos a alguien que es todoterreno porque hasta educadores no sabía esa parte. Contanos un poquito en qué momento realizaste esa faceta, digamos, ¿no? Sí, trabajé dos años como educador, educador inicial con los más chiquitos y fue algo muy lindo, algo que me encanta, me gusta y está, por distintos motivos, dejé para seguir estudiando otras cosas, pero sí, muy lindo. Contame un poquito, niños, ¿entre qué edad más o menos te gustaría trabajar en este tema de entrenador? Sí, me gustaría poner el tema del body, del body fútbol, que si no me equivoco arrancan con cuatro años como arranqué yo, cuatro o cinco años, me gustaría ir de los más chiquitos para disfrutar un poco. Y para que ellos, o sea, yo sé que ellos van a divertirse, no van a ir a competir, me encanta esa parte de la diversión y no tanto la competencia como hay en muchos lados, ¿no? Que tome más el fútbol por otro lado porque después la vida pasa, los años pasan y lo que queda son amistades, cosas lindas, no tanto competencia. Competencia, digamos, en el área que se ve mucho más en el tema de la gente que ya es un poco más grande, ¿no? ¿No te gustaría trabajar con ser, digamos, técnico en un futuro de personas un poquito con edad más grande? Bueno, capaz, no les cierro las puertas, ¿no? Porque si arranco ahí capaz me gusta, nunca se sabe, pero lo vamos viendo de a poco. Me gustaría arrancar, como te dije, con los más chiquitos y ver a ver cómo me va. Escucho hablar, Guille, y cada vez veo más la madurez que tenés para diversos temas en esto del fútbol. Bueno, yo te conozco de chiquitito, lo puedo decir, sé de la familia que venís, sé de la educación que tenés, por eso no me siento tan asombrado. Pero qué importante lo del bodyfootball y más teniendo esas condiciones para trabajar con los niños. Primero que son niños, van a divertirse, tienen también días de entrenamiento. Nosotros vemos en el bodyfootball una competencia, diría yo, y me atrevo a decir, innecesaria. Primero, capaz que en algún momento que otro tendría que haber un campeonato donde no hubiese campeones, donde no hubieran campeones, porque el ser humano en sí ya es competidor. Pero digo, me ha tocado, yo también pasé por el bodyfootball, me ha tocado hacer partidos en el bodyfootball, me ha tocado acompañar a mis sobrinos en el bodyfootball, y veía chicos que pasaban 4 o 5 partidos sin tener 10 segundos dentro de cancha, donde estaba la madre, estaba el padre, estaba el tío, el vecino, estaba el barrio, esperando que ese niño, con una ilusión tremenda, pudiera jugar aunque sea 5 minutos. Y digo, vos, queriendo ser técnico, vos que venís del fútbol, vos que tenés vestuario, que tenés una familia futbolera por detrás, qué lindo sería que pudieras meterte, empezar a estudiar, averiguar acerca de ser entrenador infantil. Vendría muy bien, te digo, para el fútbol infantil. Sí, la verdad que sí. He ido muchas veces al baby, y como dos veces me tuve que ir, porque no me gusta que le griten a los más chicos, aparte tienen 4 o 5 años, y es como que ellos te quedan mirando. Mi papá, mi mamá me está gritando, o sea quien sea, y es algo que debería cambiar, ¿no?, por el bien de todos, por el bien de ellos, más que nada, porque tendrían que ir y solamente divertirse. Y también como decir que hay niños que van con toda la ilusión y por ahí juegan 2 minutos, y eso es algo que a mí me llega, me toca, por eso no, hace tiempo ya que ya no voy al baby, me gusta, me gustaba ir, y hace tiempo ya que dejé de ir por esas cosas, porque no me gusta que se empiece la competencia desde tan chico, me gustaría que se cambiara un poco eso. Viva por ahí. Totalmente. El tiempo vuela, Guille, y lamentablemente estamos ya llegando al final, pero no quería dejar y devolver a darte las gracias por estar con nosotros, gracias Alejandro también por traerte una vez más con nosotros aquí a Gol a Gol. Te mando un fuerte abrazo, Guille, sos un gran tipo, tenés una gran humildad, aparte de jugar muy bien al fútbol, sos una persona que tiene muchos valores, y como dijiste, el fútbol deja amistades, y seguramente eso es lo que debe perdurar en la vida del deportista. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, y realmente muchísimas gracias por darnos el gusto. Bueno, le mando un fuerte abrazo a los dos también, a Ícolo, felicitarles también por el programa, muy lindo, oír la entrevista con mi amigo Toto, que le mando un saludo grande, y bueno, felicitarles y que sigan andando hoy para adelante. Bueno, agradecerle mucho a Guillermo por su tiempo, desearle el mayor de los éxitos, y obviamente contarles que estoy vestida por tienda Lu Modas, con este busito en color rosadito, color fucsia, como lo puedan tomar, obviamente que el jean en un tono más clarito, haciendo el tono con el buzo, con roturas, que en mis redes sociales lo pueden apreciar muy bien, y obviamente dándole el toque de lujo, los zapatos de Monaco calzado, unas botas en blanco, maravillosas, súper cómodas, muy bien para combinar con este look maravilloso que me han hecho las chicas allí, elegimos entre todas, por supuesto, porque esto es un trabajo en equipo, así que nada, agradecerles, les mando un beso desde acá, y bueno, nada, siempre agradecida, porque ellos, ustedes, están del otro lado de la pantalla, y bueno, un martes más, estamos acá con mi compañero Colo, así que nada, agradecerles como siempre. Muchas gracias, Ale, nos despedimos, nosotros queríamos mandar un saludo a la gente de Twister Mix, tu nuevo estilo de vida, Eduardo Mecastro 312, por allí pasamos también para adquirir alguna indumentaria, ¿qué otra le puede? Eduardo Mecastro 312, el WhatsApp 092 086 816, Twister Mix, tu estilo de vida. Buenas noches a todos, hasta el próximo martes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!